Burbujas. Allí está Lula. Hola, Lula. Oh, me pregunto, ¿qué mira? Está muy emocionado, ¿no es así? Oh, miren. Una burbuja. Es lo que Lula esperaba. Cuidado, Lula, puedes reventarla. Oh, vaya. Las burbujas son fáciles de reventar, Lula. Está encima de ti, Lula. ¡Rápido! Ya saben, donde hay burbujas, tiene que haber alguien haciendo burbujas. ¿Sabe alguien quien está haciendo el burbujo? ¿Esas burbujas? ¡Pocoyo! Oh, sí. Mira, es Pocoyo. Y Eli también. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Hola. Así que eras tú haciendo las burbujas. ¡Burbujas! ¿Puedes mostrarnos cómo, Pocoyo? ¡Burbujas! ¡Correcto! Así que pones el aro en el líquido y entonces soplas para hacer las burbujas. ¡Ja, ja, ja! ¡Es estupendo! ¡Burbujas! Eli quiere intentar hacer burbujas. Oh, ¿no son fabulosas las burbujas? ¡Esa es grande! ¡Bien hecho, Eli! ¡Burbujas! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Oh, vamos! ¡Esperen un minuto ustedes dos! ¡Oh, vaya! ¡Pero nos divertíamos mucho! ¡Miren al pobre Lula! ¡Quieres seguir jugando con burbujas! Oh, ¿no puedes hacer algunas burbujas para Lula, Pocoyo? ¡No, burbujas! ¿Y tú qué, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Creo que Lula extraña las burbujas. Lástima que no haya más burbujas. No hay nada que hacer. Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula. Y tampoco puede Eli. Ahora veamos. Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas. Y Eli no puede hacer burbujas sin el aro. ¿Puede alguien ayudar a Pocoyo y Eli a resolver cómo hacer más burbujas? ¡Compartir! ¡Deben compartir! ¿Compartir? ¡Esa es una buena idea! ¡Eso está mejor! ¡Burbujas! ¡Bien hecho, Pocoyo y Eli! Están compartiendo. Y juntos hacen burbujas para Lula. Hmm, parece que es más divertido jugar con los amigos cuando se comparte. Pregúntenle a Lula. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y por Eli! ¡Y por Lula! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por el Hoyo! ¡Hurra por el Hoyo en Uno! ¡Hola, Eli! ¡Oh! ¡Lo siento! Parece que Eli está jugando golf. Tiene un palo de golf. Y su bola de golf. Y ahí está el hoyo ¿Alguien puede decirle a Pocoyo a qué juega Eli? ¡Gol! ¡Juega golf! ¡Yo juego! ¡Oh cielos! Un momento tranquilo con pájaro dormilón Hola Pocoyo ¿Una bolsa de golf? ¡Bolsa de golf! ¿Una bandera? ¡Bolsa de golf! ¡Oh! ¿Un grin? ¿Pocoyo? ¡Grin! ¡Adiós! Bien, buenas noches ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Un palo de gol! ¡Es un palo de gol! ¿Y ahora le pueden decir a Pocoyo qué es esto? ¡Una bola de gol! ¡Es una bola de gol! ¡Muy bien, Eli! ¡Está muy cerca al hoyo! ¡Ups! ¡Yupi! ¡Pocoyo! Tienes razón, Eli. Eso no estuvo bien. ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Rosado! ¡Bien! ¡Su trabajo es encontrar algo rosado! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Una bola rosada! ¡Una bola rosada! ¡Una caja rosada! ¡Una flor rosada! ¡Muy bien! ¡Continúen buscando! ¡Una puerta rosada! ¡Una puerta rosada! ¡Perfecto! ¡Un vaso rosado! ¡Hermoso! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un alienígena rosado! ¡Correcto! ¡Un alienígena rosado! ¡Hurra por el rosado! ¡Hurra por el rosado! ¡Lo siento! ¿Juego otra vez? ¡Sí! ¡Juguemos de nuevo! ¡Muy bien, Eli! ¡Oh, no! Eli, te va a ayudar, Pocoyo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡La bola entró en el hoyo! ¡Hurra! ¡Qué buen juego! ¡Vamos a cantar! Tengo una bolsa con palos de golf Ves la bandera muy lejos Vinimos al campo hoy para jugar Haz lo que voy a decir Usas el palo y golpeas la bola Y la haces entrar en el hoyo ¡Bolsa! ¡Ollo! ¡Bola de golf! ¡Pantera! ¡Palo! Usas el palo y golpeas la bola y la haces entrar en el hoyo ¡Bloques musicales! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Bloques! ¡Buen día para construir arriba y arriba! ¡Uy! ¡Hay más bloques! ¡Buen día para construir arriba y la haces entrar en el hoyo! ¡Buen día para construir arriba! 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 ¡Buen día para construir! ¡Buen día para construir arriba! ¡Buen día para construir! ¡Buen día para construir arriba! ¡Buen día para construir arriba! ¡Buen día para construir arriba! ¡Buen día para construir! ¡Buen día para construir arriba! ¡Buen día para construir! 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 ¡B Bien, definitivamente vi algo esta vez. ¿Alguien puede decirle a Pocoyob qué sucede cuando Obcanturrea? ¡Los bloques se mueven! ¡Santo cielo! ¡Miren cómo se mueven esos bloques! Bueno, tengo que decir que esos no son bloques normales. ¿De verdad les gusta la música? ¿No es así? Estos bloques son tan extraordinarios que se pueden mover. ¿No es así? Y cuando hay silencio, dejan de moverse. ¡Oh, qué gran idea! Veamos qué sucede cuando tocamos diferentes clases de música. Rock and Roll. ¡Al sí! Oh, música jazz. Es mi favorita, Pocoyob. ¡Ajá! Música clásica. ¡Qué sonido tan impresionante! Ah, Pocoyob. Eh... Pato está... Bien. Pocoyo, necesitas ayudar a bajar a Pato. Está atascado encima de los bloques. ¡Papá, la música! Pocoyo, ¿estás seguro que deberías estar haciendo eso? ¿Recuerdas lo que sucede cuando la música se detiene, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Recuerdan qué sucede cuando la música se detiene? ¡Los bloques caen! ¡Todos caen! Sí, y si todos los bloques caen, Pato caerá con ellos. Pocoyo, rápido. ¿Cómo puede subir allá para salvar a Pato? ¡Oh, claro! ¡El Bamush está aquí para salvar el día! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bravo! ¡Buena atrapada, Pocoyo! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Esa fue toda una aventura! ¡La música sí que es maravillosa, ¿no crees? ¡Hurra por la música! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Un radio! ¿Y algunos globos? Me pregunto, ¿qué planea Pocoyo? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Espléndido! ¿Pero para quién es la fiesta, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Una fiesta para ti mismo! Adivinemos a quién puede invitar Pocoyo. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Por supuesto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Cómo se mueve el pato! ¡Vaya! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paraste la música? ¡Juego nuevo! ¡Juguemos! Bueno, eso suena divertido. Un juego rápido de atrapadas. ¿Qué? Ob, ya ve, ob, es un juego diferente. Ob, ya ve, ob, es un juego diferente. Ob, ya ve, ob, es un juego diferente. ¡Hay que pasar la pelota! ¡Ah! ¡Guau! Así es, tienes que llevar la pelota. ¡De nuevo! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es divertido! ¡Vamos, Pato! ¡Paren! ¡Paren! Pero, Pocoyo, la diversión apenas comenzaba. ¡Eba, juego! ¡Sí! Ya veo. Pocoyo quiere que todos saltemos en un pie. Hacemos eso. ¡Vamos todos! ¡Salten! ¡Sí! ¡Sí! Solo en los pies. Ah, pocoyo. ¡Sí! Eso parece divertido Toquemos palmas con la música ¡Únanse todos! ¡Hey! Pocoyo, ¿qué sucede? ¿Por qué paraste la fiesta? ¿Todos nos divertíamos mucho? ¡Pocoyo no! Oh, ya veo ¿Es porque tus amigos no hacían lo que querías? Pero, Pocoyo, tienes que dejar que todos se diviertan ¡De eso se trata una fiesta! Y después de todo, no sirve sin amigos ¿Qué creen? ¿Pocoyo debe invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Invítalos de nuevo! ¡Lo siento! ¡Pare! ¿Otra vez no, Pocoyo? ¡Ja, ja! ¡Solo bromeaba! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por compartir la diversión! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Alienígeno enfadado ¿Hola? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, lo siento! No quise asustarte ¡No, no, claro! Yo comprendo ¿No estabas asustado? Ni un poco No ¿A dónde vas? ¿Buscas el mundo de Pocoyo? ¿De verdad? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo ¡Por supuesto! ¡Nos encantará indicarte el camino! ¿Qué es tan divertido? Nada Está bien ¿Todos pueden indicarle al alienígeno el camino al mundo de Pocoyo? ¡Por allá! ¡Sigue la flecha! ¡Sí! ¡Ese es el camino! ¡Sigue la flecha! Viaja seguro Aquí estamos A propósito, tú vienes en paz, ¿no es así? ¿No? ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! Parece que el alienígeno tiene un plan para apoderarse del mundo de Pocoyo ¡Oh, pero miren! ¡Es muy pequeño! ¡Qué gracioso! Oruga le agradece el sombrero, señor alienígeno El alienígeno dice que ha llegado para ser rey, Oruga, no para hacer sombreros Pocoyo, quiero presentarte a este pequeño alienígeno, ¿quién ha venido aquí para...? ¡Pocoyo! No exactamente, parece que está aquí para ser rey de tu planeta ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Quién puede decirle a Eli y a Pocoyo, de dónde viene ese sonido? ¡Eli! ¡No, Eli y a Pocoyo! ¡No, lo quitaron! ¡Así es! ¡Oh, cielo! ¡Aquí está! ¡Oh, vaya! ¡Está aplastado! ¡Ah! ¡Quedó como nuevo! ¡Oh! Tal vez quiera jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor alienígeno ¡No voy a dar la rosa! ¡No voy a dar la rosa! ¡No voy a dar la rosa! ¡Eso se acaba! Pato, el alienígeno dice que te ordena mover esas flores a la izquierda. Pato está de acuerdo. Pequeño alienígeno. Las flores se ven más lindas aquí. Le alegra que le dijeras qué hacer. Salga, Pato has arrestado. ¡Ahhh ni ¡Guau! ¿Si? ¿ condienes que es tu lado de la perja? Y a nadie se le permite entrar. ¡Oh, miren! ¡Todos pueden divertirse saltando! ¡Cuidado, Eli! El alienígeno trata de asustarte, Eli ¡Oh! ¡Ahora el cañoncito de juguete está roto! ¡Oh, no, pequeño alienígeno! ¡No! ¡No es tan malo! Quizás es mejor hacer amigos que conquistar el planeta Todos seremos tus amigos Mientras seas amigable ¿Serán amigos del alienígeno? ¿Si él quiere? ¡Seremos amigos! ¡Todo lo que tienes que hacer es ser amigable! ¡Ah, eso está mejor! Tal vez no conquistaste el mundo, pequeño alienígeno Pero sí conquistaste nuestros corazones ¡Hurra por jugar agradablemente! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato es mío! ¡Oh, miren! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! ¡Oh, cielos! ¡Parece que discuten! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Quién puede decirle a Pocoyo y Eli lo que llevan Pájaro, Bebé y Oruga? ¡Regalos! ¡Llevan regalos! ¡Así es! ¡Llevan regalos! ¡Hoy es el cumpleaños de Pato! ¡Ah! ¡No me digas que lo olvidaron! ¡Tu culpa! ¡Vaya, no es culpa de nadie! ¡Vamos a celebrar con el festejado! ¡Mire! ¡Ja, ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tus amigos están muy emocionados con tu cumpleaños, Pato! ¡Ah! ¡Y mira! Pájaro Bebé tiene un regalo para ti. ¡Flores! ¡Qué hermosas! ¡Y mira! Oruga tiene un regalo para ti también. Es... ¿Una piedra? ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Qué regalo tan ingenioso, Oruga! ¡Vamos, ustedes dos! ¡Por lo menos Oruga pensó en traer un regalo a Pato! ¿Qué dices, Eli? ¿También tienes algo para Pato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡Le darás un té a Pato para su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y mira, Pato! ¡Pocoyo también tiene un regalo para ti! ¡Oh, no! ¡La nueva pelota de Pato se reventó! ¡Ay, Eli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pato! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Una jaula! ¡Feliz cumpleaños! ¡Heli! Gracias al cielo rescataste a Pato de esa jaula para que pudiera celebrar su cumpleaños. ¿Dónde está Pato? ¡Pato está completamente congelado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Parece que Pato finalmente se aburrió de su pelea. ¡Tu culpa! ¡Eli, Pocoyo! ¡No escuchan! ¡Tal vez podamos atraer su atención si les decimos que dejen de pelear. ¿Listos? ¡Paren! ¡Paren de pelear! Pato se va debido a su pelea. ¿Por qué no estrechan sus manos y se reconcilian? ¡Amigos! ¡Así está mejor! Pero aún así, tienen que impedir que Pato se vaya. ¡Pato, no irás a dejarnos, ¿verdad? ¡Oh, esto es terrible! ¡Oh, Pato, por favor, no te vayas! ¿Qué haremos sin ti? ¡Vaya! Este no es un autobús para Pato. ¡Es un autobús de fiesta de cumpleaños! ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere que todos digan feliz cumpleaños a Pato. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra por el cumpleaños! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Acto de magia Hola, Pocoyo. Ven, ven. ¿Por allá? Muy bien. ¡Oh, ya veo! ¿Harás un truco de magia para nosotros? ¡Ajá! ¡Maravilloso! Nada debajo de tus mangas. Muy bien. ¡Miren! ¿Qué? ¿Acá? No puedo ver nada. ¡Oh, ya veo! Hiciste que eso apareciera en tu cabeza. ¿Por magia? ¡Escoje! Aún bien, escogeré una carta y después, por magia, me dirás qué carta escogí. Veamos. Yo escogeré el globo. Pero no le digan a Pocoyo. Bien, Pocoyo. Ya escogí una carta. Es divertido. Si puedes adivinar qué carta escogí, eres un verdadero mago. Lo lamento. ¿La casa? ¿Pueden decirle a Pocoyo si esa es la primera carta que escogí? No, no lo es. La casa no. Intenta de nuevo. ¿El auto? ¿Pueden decirle a Pocoyo si fue el auto? No, fue el globo. Escogí el globo. Pocoyo, lo siento. Roto. Oh, así es. Las cartas están rotas. Por supuesto. ¡No! Pocoyo dice que jugar con juguetes mágicos puede ser arriesgado si no eres un mago de verdad. No debes tocar. Nada bajo las mangas. ¡Aquí está! ¡Una pelota de esponja! ¡Desaparece! ¡Ah! ¿La haces desaparecer? ¡Sopla! ¡Esto es emocionante! ¿A Pocoyo sigue ahí? ¿Quieres que soplemos en la pelota para hacerla desaparecer? Bien, soplemos todos. ¡Funcionó! ¡Pocoyo funcionó! Pero, ¿dónde fue? Sí, ya veo. Se pegó al... Pocoyo. Encontramos la pelota. ¡Ah! ¡Todos quieren más, Pocoyo! ¡Disfrutaron mucho tu truco! ¡Aplacate! ¡Aplacate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielo! ¡Esto es muy cómico! ¡Oh, mira, Pocoyo! ¡Lo lamento! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravilloso, Pocoyo! ¡Dicen que eres el mago más cómico que han visto! Parece que hay algo entre manos. Todos están involucrados, excepto... Todos se preparan para algo especial, Pocoyo. Pero... Tal vez quieras acompañarlos. ¡No! Ya veo. Estás molesto porque tus trucos no funcionan como quieres. ¡No, magia! Bien, quizás no eran mágicos, pero creo que fueron los trucos más cómicos que he visto. Escucha, puedo oír algo. ¡Oh! Mira a tu alrededor, Pocoyo. Todos vinieron a ver una exhibición del mago más cómico del mundo. Y me refiero a todos. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Harás un truco para ellos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aplaudamos todos a Pocoyo. ¡El mago más cómico de todos! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por sentirse bien y contento! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Una solución perfecta! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Vieron eso? ¿Saben qué era? ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una llanta vieja! ¡Una llanta! ¡Es correcto! ¡Es una llanta vieja que alguien ha botado! ¿Qué es esto? ¿Un reloj de alarma dañado? ¿Qué harás con eso? ¡Oh, ya veo! ¡Lo estás botando! ¡Bien! ¿Por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pájaro Tormilón quiere deshacerse de un poco de basura. ¡Ah! ¡Bien! ¡Parece que todos quieren hacer lo mismo! ¡Limpiar puede ser divertido! ¡Ah! ¡Ciertamente es una buena sensación salir de toda esa basura! ¿Qué es esto? ¿Oruga? ¡Vaya! Me temo que tu puerta se ha ensuciado un poco. ¡Pato! ¡Acabas de arrojar la basura al mar! ¡Huelen bien esos huevos, Pulpo! ¡No me vas, hombre! ¡Lo sé, Pulpo! ¡A nadie le gustan sus huevos sucios! ¿Cómo se desharán de todas esas cosas? ¡Cielos! ¡Más basura! ¡Estoy de acuerdo, Pocoyo! ¡Claro que no me gusta cuando la basura cae del cielo sobre mis bloques! ¿A quién le gustaría que aterrizara una pila de desechos donde están jugando? ¡No! ¡A nadie le gustan sus huevos! ¡Estoy de acuerdo, Pocoyo! Oh, ya veo Decidiste seguir la basura para saber a dónde va ¡Buen plan! ¡Me voy! La basura va y vuelve Porque cada uno se la arroja al otro Arrojar la basura no parece ayudar, ¿no es así? Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Basta! Creo que Pocoyo ha encontrado una forma de resolver el problema ¡Qué solución tan ingeniosa! En lugar de arrojar la basura han ideado cómo reutilizarla ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡El caballo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Libro! ¡Oh! ¡Un buen libro! ¡Sí! ¿Pelota? ¡Oh, sí! ¡Una pelota! ¡Muy bien! ¡Pes! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es un pez! ¡Sí! ¡Un árbol! ¡Excelente! ¡Eres muy bueno en esto, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Oh, Pocoyo! ¿No sabes qué es? ¡Te daré una pista! ¡Galopa! ¡Y hace! ¿Quién puede decirle a Pocoyo de qué es esta imagen? ¡Un caballo! ¡Es la imagen de un caballo! ¿No sabes qué es un caballo? Bien, los caballos son animales grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. Corren muy rápido. Tan rápido como un auto. Los caballos son extremadamente poderosos y muy, muy hermosos. Y las personas hasta los caballan. ¿Puedes imaginarte un caballo? Imagínense eso. Pocoyo. Caballo. Caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo. Caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Son Eli y Pato. Di hola, Pocoyo. Caballo, caballo. Pocoyo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. ¿O qué yo quiere? Caballo, caballo, caballo. Me temo que Pocoyo, de verdad, de verdad, quiere un caballo. ¿No tienen uno? Pocoyo, no pueden ayudarte. No tienen un caballo. Sentados. ¡Miren! ¡Caballo! 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 ¡Encontrar! ¡Caballo! 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 Oruga, pájaro bebé, Pocoyo solo quiere dibujar caballos por ahora. Caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, 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 caballo. ¡Guau! ¿Cuatro patas? ¿Quién le dice a Pocoyo si es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es lula! Caballo, 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 caballo. ¡Caballo! 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 Pocoyo, tienes que parar esto. No hay caballos aquí. Mira, si dependiera de mí, tendrías cientos de caballos. Estarían en todas partes. No podrías ver nada sino caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Aquí no hay caballos. ¡Caballo! ¡Sombreros! ¿Para qué quieres eso? ¡Caballo! Oh, ya veo. Para decir caballo más fuerte. ¡Oh, vaya! Temo que no comprendió el mensaje. ¡Caballo! 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 Oh, vaya. ¿Qué harán sobre esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué fue eso? ¡Oh, guau! ¡Alguien hizo un caballo para ti! ¿Pueden decirle a Pocoyo quién hizo un maravilloso caballo para él? ¡Pato y Eli! ¡Pato y Eli! ¡Sí! Pocoyo, escucha. ¿Oíste eso? Es un sonido muy extraño. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Solo quería hacerte feliz. Me temo que no fuiste bueno con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Pato! ¡Caballo! No, no comiences con los caballos de nuevo. ¡No! Pocoyo quiere caballo de Eli y Pato. ¡Maravilloso! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Arre! ¡Nos vemos pronto! La caja mágica ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Cajas mágicas! ¿Cajas mágicas? ¿Cómo funcionan? ¡Teléfono! ¡Abre! ¡Oh, cielos! ¡Increíble! ¡Adentro! El teléfono está en la caja ¡Bien! ¡Cierra! ¡Abre! ¡Guau! ¡Maravilloso! En realidad, es una caja mágica, Pocoyo ¡Llama a Pato! ¡Ah! ¡Buena idea! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡El teléfono está afuera de la caja! ¡Pato está ahí! ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene una historia que contar Érase una vez El dinosaurio fue a visitar a su amiga, la hormiga La hormiga estaba limpiando adentro Y el dinosaurio entró La hormiga dijo ¡Fuera! Entonces el dinosaurio estaba afuera Pero volvió a entrar La hormiga dijo ¡Fuera! Entonces estaba afuera otra vez Pero entró Y salió El dinosaurio estaba afuera Entonces entró Y salió Y el dinosaurio estaba afuera otra vez Y cuando volvió a entrar La hormiga no estaba Porque ella estaba afuera ¡Fin! Hola, Pato ¡Woo! ¡Maravilloso! ¡Oh, oh! ¡Pato! 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 ¡Tú dices! ¡Ah! Pocoyo quiere que digan Abre con él ¿Listos? ¡Abre! Ahora digan Sierra con Pocoyo ¿Listos? ¡Cierra! ¡Oh, cielos! ¡El menú de número! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! Hora de un buen almuerzo Parece que Pato está listo para ordenar Seis naranjas ¡Muy bien! ¡Seis naranjas! ¡Oh, no! ¿Y ve qué tal Seis limones? ¡Seis limones! ¡Seis limones! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien puede decirle cuántos corazones hay? ¡Seis! ¡Seis corazones! ¡Así es! ¡Seis! ¿Dónde está la pelota de Pato? ¡Abre! ¡La pelota de Pato está en la caja! ¡Oh, qué truco tan maravilloso, Pocoyo! ¡Oh, qué juego tan divertido! ¡Maravilloso! ¡Vamos a cantar! ¡Abre! ¡Adentro! ¡Llega! ¡Abre! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Abre! ¡Adentro! ¡Cielo! ¡Afuera! ¡Afuera!